La Teniente Alcalde Delegada de Deportes, Bónica Córdoba, ha querido hacer pública su felicitación en su nombre en el del Ayuntamiento y del Pueblo de San Roque, a la deportista María Magdalena Alarcón, más conocida por Malena, natural de Guadiaro, que con tan solo 12 años de edad ha conseguido la medalla de bronce el pasado jueves en el Campeonato de España por clubes de taekwondo, que se celebró en la localidad licantina de Lanucía. Malena, que está federada y participó por el club Li Do Wan en la comarca, entrena en el club hermanado de Guadiaro, K.O. Soto. Su entrenador, José Antonio Aguilar, se ha mostrado muy orgulloso de los logros de esta deportista, quien en su primer año de cadete ha vencido a otras contrincantes de último año de esta categoría en los combates y aunque vivió unos primeros asaltos más costosos, aprovechó el descanso y las indicaciones de su entrenador para sorprender y ganar los asaltos 2 y 3, venciendo por un punto en los cuartos. Hay que reseñar que peleó cuatro combates en un solo día y que, aunque iba perdiendo en semifinales, ganó tres de ellos llevándose finalmente el bronce. Por otra parte, hay que destacar que otra de las integrantes del Li Do Wan, aunque federada en un club valenciano, ha sido la barreña Lourdes Vázquez, que consiguió la plata por parejas Pondmesae.